A mí me catalogaron como el héroe de Granada, pero realmente era un proscrito en Granada, porque había gente que, claro, decían, es que cómo hablo contigo, y si me ven hablando contigo y se creen que soy algo de ti. Te sientes un cero a la izquierda, te has notado que te han utilizado todo el mundo para hacer su pie, su fotito de rigado y demás, y después, nada. A mí me consideraron víctima del terrorismo a la cuestión de unos 6-7 años. ¿6-7 años? Hace 26 que tuve el atentado.